ahora hoy ahora noticia Evelina Evelina cómo estás nombre muy bien encantada de escucharles y viéndoles a ustedes también muy bien llevando el entretenimiento a la población dominicana que bueno de eso se trata Evelina vamos a ver si mejoramos un poquito más el sonido tuyo no sé que tú sientes ahí está bien ahí está bien me escuchan bien ahí no tiene que pegarte más el micrófono esto es un lío este aquí por aquí dame un segundo déjame buscar un segundo dale 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 ok un micrófono ella va a buscar un micrófono duro en lo que en lo que ella llega déjame ver ahí está ahí está Evelina se está preparando recordando todo esto Evelina estamos en televisión también estamos en el canal 23 estamos canal 23 ay papá pero bueno ya oye señores Evelina tiene su gente Evelina no ha hablado un minuto en el programa y ya me están escribiendo en Twitter bueno quien llegó fue la belleza ahora me escuchan bien verdad ahora sí tú ves Evelina mi amor cómo tú estás muy bien encantada de escucharles de verlos que están bien interactuando con todos gracias por la invitación no no tú sabes que Evelina tú eres de nosotros de verdad Evelina yo estaba haciendo una pregunta en el día de hoy y quiero que tú entres rápidamente en la dinámica tú chupa si más cállate muchachos ya yo me voy ya yo me voy no 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 te intimides Evelina si en el día de mañana mañana solamente mañana mañana jueves cuatro mañana jueves cuatro si mañana jueves cuatro dicen que no hay coronavirus pero nada por mañana la mañana se amaneció el día señores no hay coronavirus usted puede hacer su vida normal que es lo primero que tú harías oh bueno me voy para la piscina me voy para la piscina y me voy a entrenar contigo y me voy a entrenar contigo para el mirador siempre soy un perro fino siempre es un gato pero un gato fino yo tengo dos gaticos ocho y tú lo sabes sí yo sé pero o sea no te gustan los perros te gustan los gatos sí no he tenido dos perros en mi vida pasada pero dejé las mascotas en su vida pasada lo echaste a un lado ella ha tenido dos perros y entonces tú prefieres tener en vez de dos perros tener dos gatos no déjame explicarte tuve dos perros que bueno que ya no están conmigo por supuesto y me di cuenta que era como tener un bebé son muy dependientes de uno y la verdad los gatos llegaron por casualidad la primera apareció en el motor de mi vehículo y la otra fue que la iba a perder una persona y los acogí y ahora tengo una jauría aquí de gatitos oh pero mira que bien que historia ¿no? que historia ok entonces Evelina si mañana no hay coronavirus lo primero es que te me voy contigo y después para el mirador a entrenar contigo voy y después porque falta día, falta día falta día son 24 horas sí, falta día, me voy al supermercado ajá que tengo tres meses que no lo veo no, pero espérate, espérate tú ves, ahí es que yo no estoy entendiendo esta cuarentena tú no has salido de tu casa en esta cuarentena no, solamente he salido para correr en mi sector básicamente ¿Quién te suple? ¿Quién te suple? la tecnología ¿cómo así la tecnología? ah perdón Evelina un carrasquillo un carrasquillo perdón Evelina un carrasquillo una aplicación espérate Evelina por si no lo conoces ese es Correa que está ahí no Kiko el Crazy yo pensé que él no estaba aquí no, no es Kiko el Crazy déjame la Correa habla para yo verte de nuevo hola Evelina ¿cómo estás? manita ¿todo bien? muy bien ¿y ese look baby? que me puse tratamiento por hidratar el pelo y ¿aguacate? como estoy en el balcón sí un crema de aguacate, aceite verde y como estoy en el balcón la humedad y la resequedad no lo puede maltratar y mañana me tengo más risos ¿tú tú estás viendo? qué fina la envidia a Hochi lo corroe no, pero se le puede poner su aguacatico a Hochi también se le hace más saludo con su cosita lo ponen en la barba pero para qué ah ok en la barba ok Evelina entonces eh cuéntame o sea tú no has ido al Zoom pero o sea todas tus compras han sido online sí mis compras han sido online o con mi amigo el teléfono básicamente he hecho todo no he salido a hacer compras para nada no he pagado no he ido al banco en absoluto donde hay mucha gente yo no he estado he estado en sitios muy pequeños la verdad muy poca cosa he hecho que tú 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 has asumido eh con gran responsabilidad esto de quédate en casa y todo eso para para cubrir cualquier eventualidad ¿cierto? sí la verdad sí eh lo he asumido de hecho ya yo creo que estoy en mis finales porque ya esto no se aguanta hay que vivir con la covidianidad hay que salir de alguna forma tomando las precauciones de de lugar pero hay que salir ya porque esto no se va por ahora a propósito de salir Evelina ajá ajá pero tú la viste la serie no mi amor él vio una escena él vio una escena los teaser los teaser ¿por qué tú dices que yo vio una escena? porque yo sé cuál fue la escena que usted vio porque yo también la vi ajá o sea tú no viste el trailer los capítulos avances no 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 él vio una escena tú ves por qué es que tú y yo peleamos porque tú tenemos diferencias joche mira eso le dijeron a él y él vio eso él no yo mando no él fue directamente a la pampara no pero cuéntame ¿qué fue lo que te pasó? ¿quién fue lo que te dijo profesor? mira eso un grupo de amigos me dijo oh pero mira Evelina digo yo caramba que bien un grupo de viejos que él tiene que nada más viven buscando eso que nada más pueden ver ya y se lo mandan no pero tú sabes lo que me gustó lo que más me gustó porque de verdad que lo vi en la red y tú sabes que la gente entra inmediatamente en unas especulaciones y todo eso pero lo más importante es que se entendió y se sabe que es una actuación y que tú eres una gran actriz solamente una gran actriz hace eso es o no es Evelina muy cierto bueno yo creo que si a ti te llaman para decir que tú puedes hacer una escena por ejemplo tú y Albert dándose un beso tú no la aceptarías rechazamos el papel no tienes que hablarlo de un dinero grande no en serio ustedes lo rechazarían no 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 porque esas no son las razones esas no son las razones por las que yo rechazaría un guión o sea no son esas las razones a mí hay que pagarme guagua apartamento asegurarme el futuro en serio ahorita sale ahorita oye espérate yo te voy a decir la verdad porque uno le busca la vuelta ahora que fuera con correa ay 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 si corre yo abruzado señora la cara de correa no son actores correa correa es un actor y no lo pensaría es verdad que no correa para nada muy bien muy bien si el guión lo soporta si no es que lo fuere San Pabucabiu Evelina entonces cuéntame tu experiencia cuando te dijeron entonces mire Evelina viene y esto y esto no me dijeron eso estaba escrito cuando yo leí el guión la primera vez hace 6-7 meses eso estaba escrito ahí eso no fue que cuando yo llegué me lo cambiaron no eso estaba ahí tú viste bueno no bueno ustedes saben que ya yo anteriormente con la extraña hice unas escenas muy eróticas muy fuertes así es verdad o sea de verdad tú lo viste yo me acuerdo si le extraña como no cierto cierto entonces ahí yo tuve escenas muy eróticas con Fran Peroso de desnudo muy bonito muy estético bien cuidado esta no es la no es la primera vez que tengo escenas tan fuertes obviamente que sea una persona del mismo género causa suspicacia o interés y la verdad que no fue complicado Jochi hacerla la verdad no primero porque estaba con una actriz y una cantante barranquillera que es buenísima que se llama Tatiana que es extraordinaria actriz yo sí al principio tengo un acercamiento tú sabes pero el día antes me la llevaron como mira para que tú sepas con quién es que tú te vas a besar mañana ajá entonces ahí la conocí el día antes ya el día de la escena pues le coordinamos las cosas que yo haría donde yo la iba a tocar o lo que yo iba a hacer y ella también me dijo a mí lo que lo que tenía planeado hacer y enfocaditas y muy concentradas para que esa escena no se repitiera mucho la verdad y de cuántas veces hubo que repetir la escena bueno para que tú sepas Jochi fueron en esa discoteca se hicieron tres escenas bajo la misma tesitura bajo la misma emoción y esa escena por lo particular creo que cada una se repitieron entre seis veces más o menos porque tú sabes que hay mucha gente alrededor es una discoteca cuando tú el beso quedó bien pero entonces viene un tipo y dice no que no o no 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 bien sonido faltaba una botella allá arriba el de bolochés rojo miró cámara perfectamente el de bolochés rojo allá atrás un etra un etra miró cámara eso es como abajo es verdad así mismo es que así mismo es que se hace más o menos yo me besé como 17 veces ahí más o menos pero no un besito era como algo más cercano Jorge a ti nunca te ha tocado un papel besando a alguien sí yo creo que sí tú hiciste un papel varios sí muchísimo pero exactamente Evelina entonces la serie se me fue la profesionalidad perdón Jochi con Colombia Alcántara se me fue la profesionalidad sí yo le pedí excusa ¿cómo va a ser? se me fue se me fue ¿cómo va a ser? o sea la profesionalidad lo sintió ay Dios santo tú sabes que después de las escenas después de las escenas Correa tengo una amiga muy famosa que me llamó y me dijo ¿y tú no sentiste esos labios suavecitos? digo yo muchacha ¡oh! ¡ay! porque la amiga tuya ¡ay! ¡ay! la conoce tú la conoces ok bueno pero es que escribíme me la por whatsapp ahora mismo se nos muere se nos muere amanece duro mañana manda se nos muere amanece duro mañana se duerme se muere no tú sabes yo soy de una tumba Evelina pero manda Evelina ok pero vi en una en una información ciertamente había un canal un canal un canal caribe algo así que estaba tramitiendo la novela sí la productora de esta serie es el canal telecaribe en Colombia que es bueno se ve en todo el país pero es originario de Barranquilla y se une a dos productoras que es Alba Visión que tiene como 15 canales en Latinoamérica y a Media Money que está en Estados Unidos y es por eso que ha tenido mucha fuerza la serie porque han reunido actores de diferentes nacionalidades para lograrla Evelina perdón y qué tal y qué tal ha sido los comentarios o sea me refiero el el alcance ya y el feedback de la gente ha sido extraordinario de hecho hoy Jorge a las 10.30 cuando empiece la serie y termine nosotros tenemos un live con todos los fanáticos a través de Facebook y de la plataforma de la página de Telecaribe para conectar porque la gente está muy pegada a la serie con muchas expectativas por ejemplo yo por ejemplo he recibido muchos comentarios de la gente que no ha podido enganchar con ella porque todavía no se ha estrenado aquí en nuestro país y la gente para verla debería entrar a una página de internet y por eso se ha limitado Evelina dos preguntas la primera ¿no te dio miedo o no te causó alguna intriga el tú por ejemplo hacer un papel como ese y que unas personas o algunas personas no lo vieran bien y no entendieran que es algo profesional tú sabes que yo no pensé en ningún momento que la gente tendría un rechazo por la escena o por lo que implique el personaje porque si bien es cierto ese personaje es bien cruel y muy despiadado y sobre todo con escenas muy candentes como esa la verdad que no porque la gente entiende creo que lo que el rol actoral implica y lo que eso tiene las decisiones que uno toma actualmente no creo que tengan ninguna consecuencia futuro no me dio miedo en absoluto correcto Evelina ¿y cuándo se podrá ver aquí en el país? wow creo no estoy segura esta fecha todavía no me lo han aclarado pero creo que el próximo mes ya de hecho después que se estrena en Colombia que es el país oficial porque se hizo todo allá ya se va a divulgar en 14 países y la idea es que todos sean simultáneos para evitar la filtración y la copia de estos materiales a través de YouTube y eso la pregunta que te tenía Evelina era ¿qué tiempo duraste en Colombia rodando y cuántos capítulos tiene la serie? yo duré 36 días los tengo marcados ya tú sabes uno estaba muy pendiente y la serie dura son 7 episodios solamente o sea y son muy tensos a la gente le va a gustar mucho porque es un thriller un poco de acción hay suspenso bastante bueno y la ficción está muy bien manejada y sobre todo llega en un momento que se habla de pandemia de farmacéuticas de medicamentos mal indicados o sea que cayó como anillo al dedo Evelina si no mal no estoy enterado pero hay otros trabajos tuyos también en estos días a nivel de cine y esas cosas si justo luego que llegué de Colombia entré al proyecto no es lo que parece que justo ayer se estrenó el trailer donde está ah correctamente Gaby Espino Nash Labogar Fran Peroso Bolívar Valera Jaime Mayola hay un gran elenco ahí con un personaje que me vuelve a reencontrar como pareja de Fran Peroso en esa historia ya esa esa se pudo realizar esa película total antes de la pandemia si la hicimos al principio del año en enero precisamente y ya bueno está listo para estrenarse si el COVID lo permite a finales de agosto o sea que estaremos ahí en la pantalla muy activa señores Evelina muy activa además todavía recibo reportes Evelina de la serie que ustedes hicieron en una vez una vez una vida a la semana donde las figuras se entrevistaban eso fue definitivamente un tablazo tú quieres que yo te diga algo dígame tú sabes que tú y Aguiló fueron los que más marcaron rating pero que yo lo sé mi amor no con mi hermano Aguiló que por cierto tenía que llamarlo hoy lo voy a llamar mañana Aguiló Dios mío déjame decirte algo no agrega que ibas a decir perdón no no que me están escribiendo en Twitter José Villini está caliente el Twitter a Mauri José Villini me escribe y me dice que cómo se llama la serie por favor la serie se llama Breakcock con K al final si quieren buscar información al respecto es lo que te dice Breakcock Breakcock con K al final y que te decía Franklin Mirabal te manda un beso y un abrazo para él también dice Franklin Mirabal que es tu admirador número uno bueno no creo que sea el uno pero dile que gracias tú tienes otro que uno el número uno soy yo el número uno soy yo tú ve Albert ve no dice nada tú Albert ahora te quería decir que quiero agradecerle a la gente que se dio que acogió doble vía como un proyecto tan rico en la televisión dominicana y que se preparen porque al final del mes vamos a estrenar vía contraria que es otro proyecto que une a muchas figuras por el concepto es completamente diferente he basado en un tema y va a estar bastante bueno yo ayer hace ayer sí lunes estrené una promo pequeña y ya más adelante les daré pues una promo más más que más se abarque lo que vamos a tratar ahí pero hay fuertes declaraciones de muchas figuras y primicias Evelina cómo han ustedes han estado manejando el tema del programa de televisión y y y esta esta cuarentena esta pandemia donde los invitados no se pueden estar en la calle no se pueden grabar mucho cómo ustedes han estado manejando eso tú sabes Jochi que nuestro programa por lo regular se graba con mucha anticipación tú recuerdas por ejemplo que tú grabaste doble vía la primera semana de enero y fue la como la segunda semana de febrero que salieron los programas nosotros teníamos ya grabado el mes de marzo de abril y de mayo perdón abril y mayo lo teníamos grabado que era este especial y decidimos no hacer el especial esperando que obviamente esta ola y esta sensación que existe existía de pena y de malestar para todos los dominicanos pasar y por eso no estrenamos el vía contraria en ese momento nos acogimos a la tecnología empezamos a crear contenido a través de plataformas como la que tú estás haciendo para mantener el contacto vigente con la audiencia y por eso vamos a estrenar este material que se grabó justo después de que hicimos el doble vía y lo queremos estrenar a final de este mes o sea que contamos con el apoyo de toda la audiencia muy bien bueno pues ya lo saben ahí está doble doble vía doble vía mira pam 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 bueno Ariel Guzmán dice Evelina Rodríguez es una tremenda actriz es una mujer que admiro desde que la vi en la película feo de día y linda y lindo de noche tremenda actuación ahí arrancaron arrancaron el tutorial quemándose la gente volcándose en piropos para Evelina Rodríguez que está con nosotros ahí está vamos a ver la calle también se enciende ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco Evelina Rodríguez con nosotros ay papacitos porque está bueno ocho a los buenos Evelina Rodríguez con nosotros buenas cinco cuarenta diez seis cinco con el ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco con el ocho cero nueve llama 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 que yo te quiero escuchar entre paréntesis Evelina señores los tigres no respetan aquí me están mandando una foto William Peña de un un policía que está metiendo preso a la soga pero el policía se parece tú sabes a qué a qué pim pum rc tú estás relajando mándamela una cosa que si yo lo veo varias veces rc rc metiendo preso a la soga aló buena aló aló di yo le deseo Evelina mucho éxito porque ella es muy simpática muy natural porque yo la conocí una vez en el parque de la liga y ella es muy simpática muy natural porque hay gente que es simpática y natural muchas gracias de eso se trata ser simpático y natural nada de poses buenas orgánicas dígame orgánica una pregunta a Evelina venga hola hola como está un placer muy bien si Robert te he encontrado en una película para que te beses con Joseph Cáceres y Lidio Cadez ¿con cuál tú lo harías? Dios mío ay Dios pero ahí está la pregunta arrancó ahorita pero mi pregunta es ¿tú crees que Robertico me va a dar a elegir a mí entre un actor y otro para yo besarme? pero va ok pero o sea que eso que lo elija Robertico claro que ponga el actor que él quiera si el presupuesto se llega de acuerdo si no llega a un acuerdo que ponga el actor que él quiera ya exactamente buenas aló buenas 809-540-165 buenas aló buenas buenas 809-540-165 buenas aló se acerca yo buenas aló ahí tengo hola que ella siga haciendo ejercicio cómo está la vida fitness que cómo está tu vida fitness activa hago todos los días mi ejercicio no he fallado en esta cuarentena aló buenas es Evelina Evelina Rodríguez que está con nosotros buenas aló aló bueno es bueno que tú le recuerdes a la gente Evelina tu programa de televisión eh los días que se transmite se transmite los domingos a las 4 de la tarde por el canal Antena 7 que te iba a decir Jochi por ejemplo que así como Robertico por elegir el actor para con quien yo pueda besar en el caso de Feo de Día Lindo de Noche que me trajeron ese recuerdo Alfonso no quiso que yo besara a Fausto Mata en esa película no 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 mire yo recuerdo que esa escena era en exteriores donde al final nos reencontrábamos y nosotros sentíamos que necesitaba un beso los dos personajes y Alfonso no quiso al día siguiente volvimos a hacer la escena y le pedimos Alfonso por favor que nosotros nos queríamos besar y él nos lo permitió mira que director es ese ese otro ay mi madre Dios mío mira que cosa me pregunta por aquí José Armando que si esa serie que tú hiciste Braycock aspira a llegar a Netflix bueno no te sé decir exactamente si esa posibilidad está pero mientras estábamos filmando el equipo estaba muy emocionado de hecho está filmada con alta calidad que para entrar en cualquier tipo de plataforma porque de hecho esas plataformas internacionales tienen unos requisitos a nivel de cámara y técnicas y esto lo cubre bastante bien o sea que hay una posibilidad pero vamos a ver adelante qué pasa a lo buena bueno bueno ajá Evelina perdón Evelina Evelina sí estaba dispuesto hacer un desnudo que sí bueno ya los tiros fueron para no ya yo he hecho desnudos en la extraña mi cuerpo se ve o sea está descubierto sí se hizo superenlo en el 2015 ajá ya señora aterricen señores J Fría déjame buscar esa película dice J Fría besos para Evelina Evelina tiene su miedo y nos está escribiendo desde New Jersey Dios mío ay gracias gracias esa risita oye qué pasó no que lo tiene esa cosa Arlington Durán dice Jocheta dile a Franklin Mirabal que esta es Evelina Rodríguez no él sabe que es Evelina Rodríguez pero no te la llevaste la mala fe claro por eso mando el saludo por eso mando el saludo que batalla ajá tú sabes que a mí todavía me comentan eso o sea me comentan cualquier cosa que yo pongo me dicen me mencionan a Franklin Mirabal como que yo tengo que ver con Franklin o algo así sí sí me han puesto mi cosita qué te dicen ay cámbiame esa página ay cámbiame esa página ejemplo que si yo subo una foto en traje de baño dicen y tú se la mandaste ya a Franklin y yo por mí madre así sí no aló buena Evelina aló buena 809-540-10 10-6-5 señor IWJ no traje de antivoy yo quiero ver a WJ necesito que WJ me comente el nuevo tema de Chimbal y Buloba me gustó tú no lo has visto él habló anoche ¿cómo dice el tema? ¿cómo dice? no me acuerdo pero Chimbal y Buloba búscame ahí a Mauri son muy duros los dos no pero ¿sabes que a mí es lo que me sorprende de verdad? ¿sabes que yo chequeo a WJ y WJ dice muy duro el nuevo tema de Chimbal y Buloba comenten ahí entonces yo por aquello de la información voy pero tú no sabes el video lo subieron el domingo creo que fue como el domingo hoy es miércoles 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 y ese video ya tiene dos millones de views ¿y qué es esto? porque el fanático urbano no tenía nada que hacer es sentado ay mi madre y no y se mandan el link se mandan el link sí y entonces te dice está chulo lo abren el de él oye 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 sigues con nosotros 809 540 165 esa se cayó Dios mío a lo buena buena a lo buena 809 540 165 señores y Amara Amara la Negra sensación de los Estados Unidos por su posición entre las protestas y creo que hasta le hicieron una entrevista en la revista People muy dura Amara muy dura muy bien hay que asumir posiciones si ya ese tiempo de ay no yo soy soy artista no que el artista no se mete en eso ya eso hay que quitarlo eso cambió hay que asumir posiciones y al que no le guste eso es así eso es así eso de que los republicanos también compran tenis eso hay que dejarlo atrás Dios mío ¿cómo es que dices? que los republicanos eso fue Yorla eso fue Yorla eso fue Yorla y hay que decirla a lo buena Evelina Rodríguez ahí está buena bueno dígame alo si te oigo Evelina 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 diga bueno mira Evelina te estamos dando saludos nuestro querido amigo Jorge Ramos editor de espectáculos del periódico hoy que tú eres una gran actriz una gran amiga y saludos para ti ella tiene redes muchas gracias a Jorge muy bien claro una pregunta Evelina una pregunta la novela que se iba a hacer aquí en RD está en stand-by tiene fecha no no tiene fecha está detenida completamente hasta ahora hasta donde lo que sé ok muy bien tú sabes una pregunta Evelina tú sientes que navegas mejor en las aguas de la actuación cine teatro etcétera que el mismo trabajo de la televisión anda diablo yo creo que fue eso es usted irá y que opinas no yo no eso va a depender de la valoración de la gente yo me siento cómoda en todas las posiciones en verdad ajá oh my god que chulo que interesante pero déjame déjame terminar correa por amor a cristo así me dijeron ayer ok sigue no te llevé no te llevé Lina me están sangrando distracción la verdad tengo la suerte y la fortuna o la bendición de dios de poder hacer todas las cosas y que mi país se me permita o sea hacer cine y hacer teatro que me encanta y estar comprometida con la televisión muy bien por aquí hay otro amigo que no quiere que yo lo identifique parece que es un un admirador con algunas intenciones aviesas hacia Evelina y dice que le encanta Evelina y que esa película la extraña es la extraña pero por qué varias veces pero por qué oh wow bueno que privilegio gracias 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 y quien era muy bien bueno por aquí el amigo lo protegió ok el amigo me manda una una información por youtube y dice oye pero Evelina estaba desde hace más de cinco meses promoviendo la serie bueno si es cierto porque recuerda de que yo filmé la serie en octubre de hecho tu programa de radio tuvo de alguna forma la exclusiva de dar esta información cuando estaba en Colombia y desde ahí bueno empezó a rodar la información señores pero es increíble como pasa el tiempo es cierto eso fue en octubre estamos hablando octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo mayo o sea estamos siete meses o sea el tiempo va muy rápido y recuérdate que tú y yo hablamos mientras yo estaba en Colombia los primeros días que estuve allá lo recuerdo como ahora pero digo yo que mira que rápido pasa el tiempo y es verdad que con esta cuarentena y estos 70 días que tenemos como que el mundo se paralizó y uno estaba en otra cosa 21 de marzo si si es cierto una última pregunta para Evelina me voy para la calle buena ay chimbali uloba buena doble j llámame dime buena si buena si buena alo buena alo bueno ahí está colapsó el teléfono Evelina gracias mi amor por estar con nosotros entonces reiterale a todo el público acerca de esta nueva serie la película y todo lo bueno que viene contigo primero agradecer a la gente que la ha dado apoyo a través de la parte digital a break pronto se va a estrenar en República Dominicana a través de antena siete y por supuesto ustedes saben que si quieren seguir todo el contenido que estamos haciendo los domingos a través de una día a la semana a las cuatro de la tarde y una cosa bastante importante y es que el mes de agosto se estrena la película no es lo que parece si Dios lo permite que ahí vamos a estar y quién sabe si Albert y yo más adelante pues hagamos alguito siempre bueno no pero tú sabes que yo siempre estoy open más después de esta cuarentena porque wow vamos a tener que inventarnos algo amigo urgente es más te voy a llamar para que cuadremos una cosita está bien confirmado el mejor ok adiós ahí está lo nuevo lo nuevo lo nuevo ahí está chimbala y buloba ese tipo no lo